La Asamblea de Balance de Renovación o Ratificación de Mandatos de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Camilo Cienfuegos del municipio granmense de Río Cauto se desarrolló en homenaje a la desaparición física del señor de la vanguardia, base agraria que define el desarrollo económico del territorio y rinde culto al nombre que lleva. Acompañados por Rafael Santi Esteban Pozo, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños junto a directivos del sector Anapista, los trabajadores fueron convocados por el presidente nacional a incrementar los rendimientos cañero agropecuarios. No podemos aspirar a tener mayor desarrollo, mayor fortaleza en todos los sentidos con menos producción. Esa cuenta no da y nunca va a haber ningún precio que se le pueda fijar que logre ese propósito. Porque si la tendencia es que se sigan incrementando los precios con la misma producción o con menos producción, el efecto que tiene es negativo. Con el 95% de votaciones fue ratificado el presidente de la base cañera, también ratificaron a los demás miembros de la junta directiva. Esto no es más que expresión de compromiso para seguir adelante y que siga en combate la cooperativa, aumentando los niveles de producción, diversificando el tema de la producción de alimentos, la producción ganadera, que esto tiene que ver con otros ingresos que también se incorporaría a fortalecer la economía de la cooperativa como tal. Con el compromiso de elevar las áreas productivas cañeras, los cultivos varios, los volúmenes de leche, carne y granos, se empeñan los cooperativistas y socios de esta base productiva en favor del desarrollo social del pueblo granmense. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.